Dígame, dígame, dígame usted, estoy en línea contigo, opine, dígame usted, dígame usted, dígame, dígame usted, lo que los venuas que te ponen al aire en Luna TV, dígame usted. Gracias sinceras amables televidentes y amables radio oyentes por continuar a nuestro lado, esto es Dígame Usted. Miren, somos muy cuidadosos a la hora de hacernos eco de denuncias, tenemos aquí una comunicación del señor Mario Rodríguez, quien ha sido afectado de acuerdo a lo que nos plantea por una supuesta estafa de parte de un regidor, tenemos que establecer de regidor de qué ayuntamiento, dice que un regidor llamado Juan Emiliano alias Manota, le vendió un solar, dice mi hermano, Dios te bendiga, fui estafado por un regidor, me vendió un solar y luego se lo vendió a otra persona. Tengo tres años luchando para que me devuelve el dinero y no me lo devuelve. Cuando voy a la fiscalía, el fiscal le manda una cita, he hablado con muchos abogados y me dicen que no pueden llevar el caso porque el regidor es un delincuente, dicen sus palabras. Por favor, necesito ayuda, el regidor es Juan Emiliano Manota. Vamos a escuchar la nota de voz, él nos envía aquí incluso en los documentos de las distintas citaciones, vamos a escucharlo, lógicamente dejando abierta siempre la posibilidad para que el señor Juan Emiliano también exprese su punto de vista. Vamos a escucharlo. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Yo compré un solar en Villa Altagracia. Ah, Villa Altagracia. El que me lo vendió fue un regidor. Entonces el regidor, después que yo se lo compré, se lo vendió a otra persona. ¿Pero y qué es esto? Y no quiere devolverme el dinero. He ido a la... Un momentito, por favor, esta llamada. Vamos a escuchar. Y cuando voy a la fiscalía, el fiscal lo que hace es que le manda una cita. Entonces ya yo tengo tres años en eso. Inaceptable. Yendo a la fiscalía y llevándole cita al regidor. Y el fiscal no resuelve el problema. El regidor es amigo del síndico y es amigo del fiscal. Y por eso ellos no hacen nada. Cuando uno le pone una denuncia, ellos lo que hacen es que le mandan una cita. Mire, con eso que usted ahí nos plantea, repito, siempre dejando la posibilidad a la otra parte de que, para que pueda expresar su parecer. Mire, yo creo que tiene que... No sé quién es el síndico de allá, el alcalde, el fiscal, tampoco lo conozco. Pero si el fiscal no está haciendo lo correcto, tiene la posibilidad de ir al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República. En el caso del síndico, nosotros entendemos si el hecho de que sea su amigo, de quien supuestamente al estafó, no lo convierte a él tampoco en cómplice. Pero no sé a qué partido, a qué parcela política corresponda o pertenezca este alcalde de Villa Altagracia. Pero sea cual fuere el partido, entiendo que usted, si yo fuese usted, me comunicaría con el partido, con el presidente del partido, si es peledeísta, donde Danilo Medina, si es de la Fuerza del Pueblo, con Leónel Fernández, si es perremeísta, con José Paliza, para que traten de interceder en este caso y evitar escándalos que, de manera indirecta, afecten a estas fuerzas políticas. Eso es lo que se me ocurre por ahora, por lo menos ya hemos dado a conocer su caso a través de este impactante medio y siempre, bueno, pues la posibilidad para que la otra parte se exprese. Si no asiste a las citaciones, usted puede pedir una orden de conducencia y ahí entonces el que estaría en falta sería el encargado, el comandante de la Policía Nacional Local, si no conduce a esta persona a las citaciones que le ha concedido el Ministerio Público. Cuente con nosotros, seguimos adelante y escucharemos cómo evoluciona posiblemente este caso. Saludos muy cordiales, está en el aire aquí, dígame usted, desde Luna TV, Canal 53 y Radio Nacional 1380 AM. ¿Con quién tengo el honor y desde dónde? Adelante. Saludos cordiales. Buenas tardes. Muy buenas. Te hablo Rafael Reyes desde New York. Desde New York, señor Reyes. Un honor tenerle en el aire. Cuéntenos, dígame usted. Oye, yo estaba viendo un programa anoche a las 10 de Miguel Beato. Ajá. Tú sabes quién es Miguel Beato, ¿verdad que sí? No me doy cuenta. ¿En qué canal? Sí, sí. Periodista de Telenorte. Telenorte no, de Telecontacto. Ah, ok. De mi hermano, Telecontacto, del canal de Nelson Díaz. Bueno, perfecto. El señor Beato, ¿de qué se trata? Oye, yo estaba viendo anoche, el programa de ese es de día 11. Ajá. Del problema de ese que tiene la señora de Santiago, Doña Rosa Santo, con el canal Luna TV. La escucho. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, lo escucho, lo escucho. No, no hay problema. Este es el programa de todos. Yo voy de acuerdo con ella. Oye, yo siempre veo mucha televisión dominicana porque es en mi país. Claro, claro. Pero oye, yo nunca te he oído a ti con una palabra fea entre presiones, ni a Doña Angelita Villamán. Gracias, gracias. Porque, oye, yo he dicho, yo me hice bachiller ahí en Don Éximo Jiménez, en Los Pepines. Ah, qué bien, sí, allá arriba. Oye, y yo, lo mejor que hay es saber cómo tú te vas a expresar porque hay que traer valor de tu persona a la boca. Cierto, cierto. Tú no puedes decirle a una persona que sea ladrón, decirle ladrón por un micrófono. Sí, sí, lo entiendo. Lo que tú decís por un micrófono, no lo digas, es diferente a lo que tú dices en la calle, con tus amigos, con tu grupo, ¿sí o no? Bueno, mire, respeto su posición planteada de una forma tan respetuosa. Agradezco la parte que usted me saca aparte y a mi querida hermana Angelita, pero le voy a decir algo. Desde el punto de vista de los funcionarios públicos, no quiere decir esto que haya una prueba contundente de todos los casos, pero un funcionario público es un empleado del pueblo y usted dice que al ladrón no se le puede decir ladrón. No es el caso, pero le estoy tomando la palabra. Claro que al que roba hay que decirle ladrón, porque así es que dice el diccionario. No es el caso de ella, porque a nadie se le está acusando de robo. Pero déjeme decirle que el funcionario público es empleado del pueblo y aquel que sustrae, en el caso del funcionario que fuere, el que sustrae el dinero del pueblo se convierta automáticamente en un ladrón y eso hay que respetar, pero no es el caso de ella. Pero le estoy tomando la palabra de forma, a grosso modo, que es lo que usted plantea. Sí, sí, pero yo voy de acuerdo, pero oye bien. Por ejemplo, un vecino tuyo que se llama Ramón te robó tu carro. Pues y tú tienes otro, tú no puedes decir, el otro vecino no puede decir, Ramón es un ladrón, le robó el carro a Benoit. No, Benoit si lo puede decir, porque él lo vio y lo está acusando. Pero oye, te voy a decir algo. Lo escucho. En ese programa que tiene esa señora a las 10 de la noche en ese canal, una tartora, ¿cómo tú le vas a decir por televisión a una señora, a una mujer o a una dama, como se le quiera llamar, usted es una prostituta, usted es una ladrona, usted es una chapeadora? Oye, a la juventud que se le enseña, oye, el periodismo es, oye bien, un profesor, un pastor, un sacerdote, un padre de familia que le da ejemplo a la sociedad. Sí, yo entiendo su planteamiento y en gran parte estoy de acuerdo. Permiso. Sí, sí, no, pero le estoy diciendo que estoy de acuerdo en eso. Oye, esa señora que de ese programa de las 10 en ese canal y los opinadores, mira, David la Antigua, ¿cómo tú le ves a una persona? Este es un ladrón, este es un perro, coño, este es ladrón. La juventud de 8 y 10 años que lo esté viendo, ¿qué va a aprender? Sí, yo lo comprendo su planteamiento. Mira, tengo que pasar... No tengo problema contigo, yo voy a la justicia y pongo la querella. Sí, yo lo comprendo. Sí, lo comprendo. Bueno, tengo que dejarlo porque voy a la pausa comercial, pero le agradezco infinitamente su comunicación. Mira, mi querido, lo comprendo y no voy a echarle más leña al fuego. Mis queridos compañeros acá tienen todo mi respeto, pero cada quien tiene su forma y tiene que enfrentar, bueno, pues lo que su forma significa. Le agradezco, vuelvo y le digo, cuando usted desconoce del fondo de un tema, sería recomendable que se forme un poquito y pida información. Yo respeto el estilo de cada cual, no quiere decir esto que yo esté de acuerdo con todos los estilos de comunicarse utilizando palabras indebidas, pero cada quien es cada quien, el mayor de edad es responsable de cada forma de expresarse, pero déjeme decirle, no importa qué tan tremenda o tremendista sea una expresión, que yo no lo haría, pero lo que no se puede es decir mentira. Usted puede decir la palabra más extrema, más extrema de una persona y si esto podría eventualmente convertirse en una verdad, no hay absolutamente ningún motivo para que no se diga. El que no quiera, óigase bien, que le digan que lanzó una piedra y rompió un cristal, que no lance la piedra. Pero si a usted le dicen, y lo ven tirando una piedra, no puede decir que no la tiró. Pero no estoy diciendo que sea el caso, le estoy dando el ejemplo de por qué y sobre todo cualquier funcionario público tiene que llevar una vida coherente con su puesto, con su altura, que tenga cada cual todo su derecho a hacer lo que le corresponda como adulto, pero el que no quiera, óigase bien, el que no quiera mojarse, que no se junte con el agua. Es lo que puedo decirle más equilibradamente y desde el punto de vista de la objetividad. Vamos a la pausa comercial. En breve retornamos. Esta es la presentación de Dígame Usted en Luna TV, Canal 53 y Radio Nacional 1380 AM. No se marchen, aquí siempre hay mucho más. Dígame, dígame, dígame usted, estoy en línea contigo, opiné, dígame usted. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. Jóquen los menúes que te ponen al aire en Luna TV. Dígame usted.